Bueno, vale batalla, lindo el año 2011, ¿no? Muchos resultados positivos y terminaste cerca del podio, del campeonato. Sí, sí, demasiado y el número más chico para el año que viene. Bien, preparando un nuevo auto para el año que viene, hay comentarios en San Carlos que sí, que están trabajando, ¿es así o no? Sí, estamos arreglando para el año que viene, para empezar bien. Bien, y durante este año, ¿te sentiste bien en todas las carreras? Sí, sí, dos carreras nomás que se nos rompió y no pudimos ceder el punto, pero bueno, cuarto está bien. Por eso te lo pregunté, sabía que se te quedó el motor, inclusive a pesar de todo llegaste bien. Sí, sí. Bueno, Ale, ¿a quién le dedicas este año? Al Artemio, a toda su familia, a mi papá, mi mamá, mi hermana, al Dermo y a toda la peña. Bien, el año 2011 se fue, ya se está yendo, así que un buen regalo el tuyo, el sacrificio de tu familia también, ¿eh? Felicidades. Bueno, muchas gracias.